Miren aquí como podemos ver, llegaron los tenisitos de luz. Tenemos desde la talla 15, 15 y medio, 16, talla 17, 18, 18 y medio, en talla 19, 20, en 21. Aquí como podemos ver, así llegaron. Y vienen bien ligeros, no pesan para nada. Y como podemos ver, para que las pequeñas no tengan esa dificultad de poner agujetas y todo. Hasta solamente, solo es ponerlo así y queda bien bonito. Tenemos en color negro con rosa y también tenemos los colores rosita con gris, de corazoncitos. Igual, muy ligeros, no son desplegables, como podemos ver. Son muy fáciles de poner, de utilizarlos. Tenemos de la talla 15 hasta la talla 21. Son muy fáciles de poner, son muy ligeros, todo para niñas, lucecitos. Para estas fiestas decembrinas, aprovechen, que acaban de llegar estos bien bonitos. Y las suelas, bien padres. Y como podemos ver, todos vienen bien bonitos. Gracias.